de la economía, en Antioquia más de 20 mil empleos se perdieron y la recuperación de los mismos ha sido paulatina, sin embargo hay esperanza con los nuevos alivios que se aprobaron desde el gobierno nacional para el sector. Por la pandemia unos 22 mil empleos del sector turismo y recreación se perdieron en Antioquia y de las 6 mil 700 unidades productivas dedicadas a este sector el 25% cerró definitivamente. Fue muy fuerte el impacto y que esperamos a partir del 2021 con las estrategias y con el autocuidado que debemos tener también los visitantes y turistas cuando vamos a los territorios pues mejoremos este tema de reactivación. Para 2021 con la nueva ley del turismo que trajo alivios como la reducción del IVA para tiquetes aéreos al 5% se espera duplicar el número de visitantes. La ley del turismo nos va a llevar un poco para incentivar el consumo interno porque va a quedar el IVA exento para todos en general, entonces esto puede que nos ayude un poco más también el tema del IVA en los tiquetes aéreos. En Medellín las cifras de turismo se han visto afectadas por la reducción de visitantes dedicados al sector corporativo, en las regiones la ocupación hotelera va en aumento, según Cotelco el 40% de los hoteles en el departamento cerró.